Quiero ser la mayor Si una vez yo pudiera llegar A riflar De frío tu piel A quemar Que se yo Tu boca Y morirme aquí Después Y si entonces No me verás morir Y llorarás Al verme sufrir Ay, sin dudar Tu vida entera dar Como yo Hablaré por ti Si pudieras De tu muerte Si pudieras De tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede crecer Mi salvación Cuando de tu muerte ¡Verdad! Mírame al final, no te importa, es que te quiero. No si pudieras ser tu Dios, no si pudieras ser tu Dios, y el salvante de ti eres, vuelves en mis almas. Mírame al final, no te importa, es que te quiero. Mírame al final, no te importa, es que te quiero. Mírame al final, no te importa, es que te quiero. Si pudieras ser tu Dios, si pudieras ser tu Dios, por favor, salvarte a ti mil veces, vuelves en mis almas. Mírame al final, no te importa, es que te quiero. Mírame al final, no te importa, es que te quiero. Vuelves en mis años Vuelves en mis años Tienes un centro de ver